Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Prai Juan Duque. Hoy recordamos al hombre que se preocupó mucho por la infancia abandonada y por los marginados de la sociedad. Estamos hablando de San Juan Bosco, último día del mes de enero. Y citaba a menudo los 300 presos recogidos por vagancia, crímenes, robos y toda clase de fechorías. Un día propuso al director de la penitenciaría hacer un paseo con ellos. El director pensó que Don Bosco bromeaba. Don Bosco respondió que hablaba en serio, bromeando o no, tal cosa era imposible. Mientras no hablasen con el ministro, fueron a hablar con él y este pensó y respondió. Es algo inaudito, pero podemos experimentarlo. No dudo que va a hacerles mucho bien, tanto moral como físicamente. Pediré un grupo de soldados vestidos de civil, para que los acompañe de lejos y les ayude a mantener el orden. Excelencia, respondió Don Bosco. Le agradezco la oferta, pero solo los llevaré de paseo si salgo solo con ellos. Lo dispenso de la escolta. El ministro quedó boquiabierto. Discutieron bastante, pero por fin cedió el ministro. Lo adivinó en aquel hombre un liderazgo fuera de lo común. Don Bosco reunió a los detenidos y les transmitió la alegre noticia. Explotaron con un berrido de satisfacción. Pero deberían manejarse bien. De lo contrario, uno de los detenidos, subrayando las palabras de Don Bosco, añadió. El pícaro que deshonre el grupo no volverá vivo a casa. Y si alguno huye, yo le quiebro la cabeza de una perada. Así no, clamó Don Bosco. Al día siguiente Don Bosco salió con sus 300 presos y regresó de noche. No faltaba ninguno en el grupo. Conducta intachable. En la carta a los filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 6, se nos narra lo siguiente. Estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres. Que su mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones. Mediante la oración y la súplica, acompañada de la acción de gracias.